Hola a todo el mundo, soy Kitane y estamos aquí en la batalla en la que Larian se va a enfrentar, aquí la tenemos, a nuestra princesa, se va a enfrentar a Grotgar, en la batalla en la que terminamos el capítulo anterior, vamos a darle ya, me he puesto aquí atrás, porque los refuerzos vienen por aquí y quiero juntarme a ellos lo máximo posible. Y bueno, vamos a juntar los nobles en un mismo grupo, no, ahí, al mismo grupo, venga, seguir entrando, vale, parece que ha entrado todo, vale, bien, vamos a poner la infantería, el 5, y vamos a avanzar, Toda la guardia del mar, al 4, y los yermos plateados al 3, y, y, vamos, podemos rodear por aquí, mira, pues sí, por aquí podemos rodear, aquí hay mucho movimiento, eh, vamos a venir aquí. Vamos allá. Y los 3 nobles preparados para enfrentarse juntos a Grotgar. Mientras que Larian se va a poner por aquí a dar su bufo. Así que venga, vamos allá. ¡Venga, noble, venga! ¡Venga, noble, venga! Por cierto, vamos a ponerle... Este, este va a pie, tarda un poco más. Venga, noble, venga. Noble. Bueno, vamos a disparar, a atacar, vamos. Bueno, vamos a disparar, a atacar, vamos. Gélidos cornudos por aquí. El hijo de Ofwood, conmigo. Disparar a estos gélidos cornudos. Disparamos aquí esto, a ver si le damos aquí. ¡Mierda, man! ¡Vosotros allí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Los hélidos cornudos por aquí los estamos venciendo ya! ¡Venga! ¡Nobles, venir! ¡Hilarion, a disparar a Grotgar, que es el más peligroso! ¡Vamos allá! ¡Y los yermos, venga! ¡Y los yermos, venga, que salgan ya! ¡Nos o menos ganas! ¡Vale! ¡No, a ti se guarda! ¡Estos están muertos! ¡Vamos! ¡Los tres nobles! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Y tú, Larion! Disparamos a Grotgar! ¡Vosotros aquí! ¡Vosotros aquí! Aquí, disparamos a los proyectiles, por cierto, que mierda, ostras que me los han pillado, maldita sea, me los han reventado, vaya tela, aquí, venir por aquí, vale, Krohtgar está cayendo muy fuerte. Contra los tres nobles, venga, que esto puede ser una victoria nuestra, vosotros dos, hacia allá, para disparar a ese mogollón, Krohtgar cae, bien, 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 venga, aquí, al Bastiodon, esos nobles, que vuelen esas flechas, que vuelen esas flechas, cae el Bastiodon, venga, 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 muy bien, caen los Krohtsigores, al Bastiodon, venga, ¡Noble! ¡Swiftley! ¡Oreol! ¡Defen la orden! ¡Noble, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Retiraros, leones! ¡Y que dispare a esta gente un poco! ¡Venga! Hay que causarle el mayor bajas posibles, a ver si matan al Bastiodon, correcto. Ahí, flechitas. Ya está. Muy bien, pues, muy buena defensa, esos leones blancos han aguantado como jabatos. Mientras, pues, los, la Guardia del Mar se hacía la batalla. Vaya, con estos Krohtsigores, 105, 108, esta gente. Vamos a coger el reabastecimiento. Vamos a coger el reabastecimiento. ¿Puedo ofrecer asistencia? Uno, dos, tres, cuatro, seis de... Sí, está ahí. Seis. Y el resto... Leones blancos. Podrá completar su ejército y este ya tendrá que mirarse. ¿Esto sigue bugueado? Pues nada. Y vamos a hacer un repaso porque... Creo que era lo último. Lautaro. A ver, pues... A ver, ¿dónde está Teclis? Este es Borath. Y este es Teclis. A Teclis quiero que venga aquí, ¿vale? De todos modos, Lautaro también va a ir para allá. Ajarga, eh. Para cuando aparezca la segunda oleada de Scamben. Porque sí, todavía queda en Scamben por salir. Vigilo, se va a quedar ahí. Borath. Bueno, Borath se está recuperando. Pero vamos a ir avanzando hacia allá también. Tirion está en... Este y este. Esta tiene la orden dada. Larian. Vamos a quitarle uno. Salen con dos de oro. Salen con dos de oro. Entonces voy a unir esto. Prefiero que reclutar. Prefiero reclutar. Sí, sí, sí. De hecho, voy a unir todo esto. Lady of the Phoenix Court. Bien. Alphorn Princess. Y cojo dos más. Porque se van a hacer en el mismo turno. Lady of Alphorn. Y esta viene ya a apoyar. Porque dos de oro, dos de oro... Es... Es... Bastante a tener en cuenta. A ver... Vale, esta es la bugueada. Nada, pasamos turno. Venga. Hay que pasar turno. No sé si vamos a acabar en este capítulo. No creo que me dé tiempo. Posiblemente nos lleve este y otro. Este y otro yo creo que sí. Ya seguro. O sea, lo sumo. Acabaremos en dos capítulos. Y... Cuando acabe la campaña de saltos elfos. ¿Qué nos depara? Pues... Precisamente... Empezaré... En los mismos días de la campaña de saltos elfos. Aunque bueno, eso ya lo iréis viendo. Empezaré una nueva campaña con... Otra de las tres facciones principales... De... Del Total War Warhammer 2. Que... Supongo... Yo creo que voy a jugarla con los hombres lagartos. La próxima. Podría cambiar de opinión. Pero prácticamente lo tengo decidido al 100%. Y los días ahora en los que no estoy subiendo nada. Que son... El miércoles... El miércoles y el domingo los estoy reservando para cuando salga el nuevo Total War... El Trons of Britannia. ¿Vale? Porque me gustaría jugar una campaña de ese juego. Por lo menos una. Y entonces esos días los estoy reservando para... Para esa campaña. No sé si lo haré solo en un día, miércoles... O lo haré en los dos días, en miércoles y domingo. Ya veré. Seguramente lo hagan los dos días para acabarla antes. Que creo que viene el 2 de mayo. O sea, nos quedan menos de un mes. Bueno, ven. Aquí nuestro amigo Fergal va a seguir... Bueno, se va a quedar aquí. Bueno, no. De hecho... Lo recuperamos y ya tenemos toda la provincia. De nuevo. Agüesu sigue persiguiendo a este. He escuchado sus habilidades glorias. ¿Dónde? Erthon. Podríamos avanzar y matar a este. Tiene poca guarnición. Yo creo que sí. Esto sigue bugueado. Tenemos un ejército muy poderoso. ¡Mamá! ¿Qué noticias? Y este yo creo que no sería suficiente contra nosotros. No sé qué hacer, la verdad. Si nos quedan 11 turnos, ¿sabes? No voy a perder el tiempo. Me voy a meter aquí. Me voy a dedicar a defenderme y ya está. Nos quedan 11 turnos. Engen. Ahí va a haber coraje. Una carga promiscuente. Y necesitamos a todas las tropas disponibles posibles. Por aquí subimos esto. Venga. Todo esto sí lo vamos a ir subiendo. Esto está bugueado. ¿Puedo ofrecer asistencia? Vale, se está durando. Subimos de nivel. Pues seguimos subiendo hechizos. ¿Puedo ofrecer a la paint? ¡Vamos! Yo controlé esta carga. Muy bien, pues creo que ya está todo, o vamos a pasar a otro turno. ¿Qué necesitas? ¡Later! ¡Vamos a tu lado! ¿Puedo ayudar a tu asistencia? Los demás mantienen sus posiciones. Serra, se nos ha pasado Serra, pero bueno, tenía la orden dada, bien. Tiene que volver a Ulthuan, no vaya a ser que ahora los Scaven nos salgan en Ulthuan y esté Ulthuan totalmente desprotegida. No sé si será en este turno, en el siguiente, cuando aparezcan los Scaven. No sé si será en este turno, en el siguiente, cuando aparezcan los Scaven. ¡Vamos! 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 Bueno, estos, pues nada, me vayan tululando por ahí. Hasta que no mueran, pues estarán por ahí fastidiando a los hombres lagartos. Por cierto, ¿qué hago viéndolo aquí navegar lentamente por el mar? ¡Vamos! 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 Añerion, el defensor, el primer rey de Phoenix, es inevitable que el cuarto y final shard de la Starcrunda se encontró en la sorda que le derrotó a Ursa. Ellos estaban solo aquí para la sorda, pero incluso el Lormaster podía sentir la sorda de la sorda. Y luego, algo más tocó la sorda. La fabrica de la realidad fue rompida. Desde el reino de la ruina, el horda de Skaven, el horda de la sorda, y reveló su plan. El evento de la sorda de Skaven era de diseño. Una parodía de la verdadera Comet. El Council de XIII, la mayor autoridad de los ratmen, fue una gran gran manipulación de arquitectos. El objetivo de la sorda de la sorda de la sorda. El horda de la sorda de la sorda. El objetivo de la sorda de la sorda. El objetivo de la sorda de la sorda. El objetivo de la sorda de la sorda. Cuando se descubrió la sorda, su objetivo permaneció no es tan claro. Hasta ahora. El objetivo de la sorda de la sorda. La sorda de la sorda de la sorda de la sorda de la sorda. Ahora, llorada en poder de la sorda de la sorda, la sorda se moviera hacia el corazón de la sorda. Si se toque trece veces, el horda del horda de la sorda de la sorda. El mundo se despegó. El gozo se despegó. El gozo se despegó. Pero, en su lugar, vino un horda de sus niños. Lleva el gozo. En el lugar de la sorda. En el lugar de la sorda. En el lugar de la sorda de la sorda, Ahora hay una. Pero ¿es que suficiente para hacer una diferencia? ¿Qué acabamos de ver? Vaya paranoia. Bueno, esto es normal. Población feliz. Por 7 influencias, lo pago. Pues mira, nos han salido. Son 1, 2, 3, 4, 6. Aquí vemos 6. No sé si habrá más o no. Pero nos han salido en una posición muy ventajosa para nosotros. Porque no están ahora mismo en la posición que han salido. No están en capacidad de... De amenazar nuestro... Lo diré. No están en capacidad de amenazar nuestro... Voy a meterme aquí. Nuestra ciudad es de ritual, ¿vale? Entonces... Bueno, vamos a reducirle el movimiento a uno de ellos. Este se queda ahí. Se va a recuperar en un turno, ¿vale? Vale. Los ejércitos que están en Ciudad de Ritual se van a seguir quedando ahí. A Teclis... A Teclis que lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Le vamos a mandar... A meterse dentro de Nagaron ya hasta el final de la partida. Tirion se queda... Dentro de... Dentro de... Dentro de Lothern. Y el resto de ejércitos, como Lautaro... Van a partir aquí... A Eshoal. Eshoal, de todos modos, es una ciudad principal. Bueno, ciudad principal, pero no tiene mucha guarnición, ¿eh? Porque creo que le falta un... ¿No? Tiene el nivel máximo guarnición, bueno. Seguramente la rasen, pero les... No les va a ser fácil. A Borat también. Lo mandamos... Aquí. Teclis está yendo al norte. Todo esto... Aunque ya es tontería, pero bueno, lo vamos a ir subiendo. Hayadress también, va a venir aquí. Nuestra amiga Serra. Nuestra amiga Serra. Va a salir aquí. Por aquí, por aquí tarda más. Va a ir ahí, activar el amanecer. Y este Va a seguir persiguiendo a este y mientras tanto se va acercando Aquí, mientras que el Arian no puede llegar aquí Este seguramente cruce Pero perderá todo su movimiento Davides Nos queda por mover a Davides Davides también, que vaya viniendo aquí Todos nuestros ejércitos Se movilizan a por los Skaven Bien Vamos a ver un momento Anad Honorable a tus ancestros No me deja Pedirle que se una a la guerra contra los Skaven Les vamos a hacer un pago Muy bien Que a estas alturas ya Tampoco igual Sí Vale Por lo demás Por lo demás ya está Vamos a ir pasando turnos rapidito A ver si en esta hora que nos queda Terminamos la campaña Aunque ahora van a venir muchas batallas Y seguramente no No nos dé para acabarla Mira, estos ya están sufriendo desgaste Fuera Lo que no me gusta de estos ejércitos Es las cantidades más de asedio que traen Y ya Obviamente van a entrar Pero vamos Muy fácil De todos modos Nos da igual que nos arrasen todo Lustria Todo Lustria central Porque no van a poder evitar Que completemos nuestro ritual Así que Han aparecido muy lejos De cualquiera de las tres ciudades del ritual Así que esa zona Es prescindible para nosotros Aun así Los ejércitos no los tenemos muy lejos Y algo de cara Les podemos hacer De frente Bueno, a ver Queremos matar todas sus armas de asedio Para que cuando se enfrenten a nuestros ejércitos Como hicimos antes Pues no tengan posibilidad Vamos a poner Una guardia del mar por aquí Para coger la torre Otra guardia del mar por aquí Guardia del mar por aquí Guardia del mar por aquí Leones blancos por aquí Leones blancos por aquí Como dices El resto los vamos a dejar De momento Añadez Aquí Esto Aquí Noble Aquí ¡Vamos! ¡SILVER HELP! Dos unidades de leones, aquí. A luchar en la muralla. ¡Dios! ¿Quién tuviera estas torres en todos los sitios, eh? ¡Lo será hecho! ¡Los grandes leones! ¡Para la Everqueen! ¡Más unidades de leones a las murallas! ¡Gracias! ¡Gracias, tenemos! ¡Suscríbete! ¡Los grandes leones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más unidad! ¡Más unidad! ¡Nakoy! 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 ¡Pero, ahora! ¡Los ordenados! ¡Los ordenados! ¡Mierda a todos! ¡Mierda a todos! ¡Mierda a todos! ¡Los ordenados! Nos colocamos aquí para disparar ¡Los ordenados! ¡Los ordenados! ¡Los ordenados! ¡Guti, Talles! ¡Quiptime! ¡No más! ¡Lo ha hecho! ¡Mierda a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos colocaremos aquí con la Guardia del Mar! ¡Los ordenados! ¡Vamos! ¡Lo hará! ¡Lo hará! ¡Lo hará! ¡Los ordenados! ¡Los ordenados! ¡Puede venir aquí! ¡ nor'¡Nos ordenados! ¡Nos ordenados! ¡Fuestionados! ¡En queử! ¡Inquector, tenerles! ¡ correctly! ¡Quinto, Primero! ¡Nos legítimos! ¡Dónde a todos! ¡Firstize! ¡Buenot! ¡Sus atracstart! No creemos... Byaron, rigor vezкого, Si hay una unidad de ellos, tienen preferencia a la hora de capturar las torres. Eso no es justo. Sin fallar, ¿puedo ser apreciado por...? ¡Los blancos! ¡Por orden! ¡Vamos a obedecer! Como decís... ¡Loyal! ¡Battle towards...! ¡Esto será hecho! ¿Entendido? ¡Vamos! Como decís... ¡Loyal! ¡Por el rey! ¡Loyal! ¡Lleon! 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 ¡No decaigáis! ¡Lleon! ¡Lleon! ¡Loyal! ¡Lleon! 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 ¡El orden del rey! ¡Gracias! 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 ¡No morirás! ¡No! Disparando a esas alimañas. Bien. Vale. Uh, mirad como está ahí su general ya casi muerto. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ver, por aquí! ¿Dónde está? No, no, no... ¡No va a quedar prácticamente nada de ellos! ¡Llevo y el Dios! ¡Entendido! ¡Assad, ¡Búrgale! Y nos preparamos con los yelmos Carga Está hasta ralentizando el ordenador de lo que está entrando por allí de Scaven A ver si acabas con esa abominación Sería fantástico Estos leones de aquí están acabando con todo lo que entra Estos aquí que disparen lo que puedan ¿Qué pasó con la puerta? Venir, venir No, 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 por aquí, por aquí No os queréis combate contra esta gente ¡Vamos a hacer un sandwich a estos! Ahora Ahora Ahí está Bueno, ya están entrando en masa ¿Cómo ha quedado la abominación del foco? Oh, mirad, ha caído Ha caído una de las abominaciones Fantástico Silverhound Silverhound Defending order Há caído en masa Súper Trúbal Nos colocamos aquí, para todo lo que va a venir por allí, y cargamos allí, venga, por aquí, una carga. ¡Solverhound! ¡We are, we are doomed! ¡Yes, come on! ¡Silverhounds! ¡The smell must get sealed! ¡Señor! moral de todo nos van a arrasar eso al pero han recibido una cantidad de daño han perdido todas sus armas de asedio un montonazo de unidades el general de hecho en los otros dos ejércitos también han tenido muchas pérdidas prácticamente un ejército de ellos queda totalmente inutilizado y los otros dos ejércitos muy debilitados simplemente nos quedan otros tres ejércitos mirar todo lo que han perdido aquí también han perdido un montón desde un general una dominación aquí una unidad limaña son las demás muy debilitadas y todo este ejército ya prácticamente no sirve inservible eso sí a cambio hemos perdido nosotros es una de nuestras ciudades principales ahora van a venir aquí y atacan como era de esperar bueno pues aquí tenemos obviamente una guarnición mucho más débil pero alguna baja sí que le podemos causar especialmente las armas de asedio pero claro con esas torres de shoal que daño hacían madre mía a ver vale cogemos todo lo ponemos por aquí como siempre los lanceros a la puerta y estos arqueros también que disparen a lo que venga a la puerta y por aquí necesito guardias de mar que cojan estas torres sobre todo para disparar a las armas de asedio leones aquí para esto leones aquí para esto noble por aquí esta gente por aquí venga ya que sea lo que tenga que ser esto va a tardar más en eliminar las catapultas esto va a tardar más en eliminar las catapultas pero a lo mejor con suerte eliminamos algo ahí va ahí va ahí va a ir ahí va ahí va archers está hacer POSIBLE ¡Ellirian archers! ¡Narices! ¡Archers! Vale, aquí ya han perdido a las 3, ¡fantástico! Ahora hay que eliminar a la guarnición. Digo, a la guarnición no. ¡Ostras mira, han roto! Han hecho un roto, bueno... Da igual. Mi objetivo es eliminarles las armas de asedio, que luego en una batalla de campo abierto y esto es lo más asqueroso. Entran por aquí. ¡Vale, se ha quedado esto solo! Vamos a mandar el águila. Matar a la dotación. El noble a la abominación del pozo. Hay que bajarla, venga. ¡Esto es para magia, pero bueno, lo he hecho! Da igual. Matar a esa abominación del pozo. ¿Quieres disparar? Nobles! ¡Si por lo menos! ¡Ratas ogro! ¡Defendiendo la puerta! ¡Vamos! ¡A acabar con esos honderos! ¡A la rata sogro, por favor! ¿En serio? Disparándole con las otras catapultas. Rinden al águila. ¡No dejes de perseguir! ¡A la rata sogro! 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 ¡Los ordenaron! ¡Adventamos! Aquí queda una dotación Venir aquí Añadito Noble ¡Para atrás! ¡Matar a la dotación! ¡Sí! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Matamos a la dotación! ¡Maldita sea! Bueno, ya tenemos Fijaos todo lo que han perdido Las unidades más clave Que son las tres de artillería Las ratas ogro Y la abominación del pozo ¡Fantástico! Otro ejército De los Skamen prácticamente inutilizado O sea que Le va a quedar A nuestras tropas que vienen Del norte Les va a quedar los rectos Nada más Simplemente creo que les quedan Uno o dos ejércitos completos Bueno, sí Este y este Estaría genial que se pelearan con los enanos Pero no lo van a hacer ¿A dónde narices? Parece que vienen aquí a Lustria Bueno Que se muevan Este se pira y deja a este solo Que este tiene la posibilidad de arrasarlo Fantástico Creo que no nos va a dar En la media hora que queda En acabar la campaña Pero entonces será en el próximo capítulo Pero bueno Todavía nos queda media hora Así que vamos a darle caña Bueno, perdón por el corte Vamos a continuar Sin perder ni un segundo más Venga Ahora papá Voy a darle a todos los edificios Aquí a tope A tope Con todo Dinerito Y ya está Vamos a dejar ahora que el juego nos guíe Venga Continuamos moviéndonos Continuamos moviéndonos a defender esta zona Yo creo que Fergal se... Fergal A ver, aquí este ejército que tiene mucha gente Acaso pone por ahí ¿Estás seguido conmigo? Sua habilidad es bien conocida Y vamos Serra todavía está lejos Bueno, que se siga moviendo Venga Toda esta gente también Moviéndose Incluso este Este puede venir Por aquí Cruzar por aquí Embarcarse Y venir a asegurar de amanecer también Venga De Elfwan Anwesu Sigue persiguiendo a esta gente Across the way Anchors away Princesa de Azul Este está aquí atrapado Va a intentar Va a cruzar Paso 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 Esta ahí no puede hacer nada Así que Me da un poco igual Pillamos influencia Vale, esto sí lo podemos subir Pero esto sigue bugueado No nos deja subirlo Y lo demás ya que queda Es pasar turno Esto no lo queremos para nada A ver, pasamos turno Teclis que sigue a Nagaron Se va a quedar ahí dentro Y no se va a mover Para esos que huyan Y esos se han cruzado Ahora le vamos a poder pillar Bueno, esto venga Vamos a pasarlo rápido Me da igual lo que hagan A ver, no he salido con el ejército Que había allí en En la zona de Shoal Porque no quiero salir Que el otro huya Y quedarme ahí en medio Sin defensas Y que cojan los excaven Y me hagan un 200 pa' uno Y... Prefiero quedarme dentro de la ciudad Y los excaven ya ellos solitos Se irán desgastando Llegará el momento En que lleguen mis ejércitos Y ya no podrán hacer nada Vale, por aquí Nos metemos en Nagaron Por aquí Seguir Este va a estar a punto de Entrar en la laguna Reflectante Pero se quedaría Fuera y en marcha A la merced de este Así que... No quiero Pero tenemos a este Que llega Y además el excaven Está en marcha forzada Llegará la gracia Dada por Tuya El viento Seguirá Todo poderoso El fuego Seguirá 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 Continúa Fallo crítico Herido Por cierto ¿A dónde están yendo los excaven? Parece que están yendo al sur A por nuestra capital El enemigo El enemigo Debería El ejército Pues mira Le debilitamos un poco El ejército Sí, sí Están yendo al sur Están yendo al sur Todo esto Lo subimos rápidamente ¿Puedo ofrecer asistencia? No, y este Cruza por el mar Cogemos eso Ya que estamos Cinco mil de oro Fantástico Bien, ya estamos ahí Ahora Eliminamos a este Y lo quiere pelear Que no va a hacer ni falta Hemos perdido Tres unidades de arqueros La responsabilidad Es su propia recompensa Pero es que la verdad es que me da un poco igual Nos ponemos en marchar Y nos volvemos a meter ahí Honorable Y verdad Tu palabra Yo creo que no voy a poner más de estos Ya Le vamos a poner un poco a él Que anda un poco corto Y ahora ya sí Podemos movernos Lo que nos queda Esto sigue sin poder hacer nada Este por aquí Estaba claro ¿No? ¿No? No ¿No? 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 ¡Joyce! Guardián, a través de la calle. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Y Dorian, un noble. Nada. Esto sí. Y pasamos. No me gusta. No me gusta. Hay una novedad. Tuve una novedad. El príncipe de Elf 1. He escuchado sus habilidades agradecidas. Y ya está el final de la campaña. Este va a tener que defender los scaven. Parece que están bajando al sur. Están yendo a por nuestra capital. Y no se lo podemos permitir. Así que hay que correr con todos. Correr todo lo que podamos. Porque nos la quieren jugar. Nos la quieren jugar los muy listos. Por aquí. Este tiene 17-20. Pero da igual. Vamos a avanzar. Con todo. Y Rodar. A ver si acantamos unidades bien. Ya que no se pueden recuperar. Que lleguen debilitados. Mientras tanto estoy pensando. De desmovilizar a un ejército. Teclis está aquí. Entonces. Tenemos aquí a Anguesu. Y tenemos a Larian. Son ejércitos muy buenos. Voy a quitarme todo esto. Y a este. Es un ejército muy bueno. Lo voy a hacer. Precisamente para coger. Y reclutarme aquí. A un señor. A ver. Uno de 60. Ojo de halcón. Esta. El problema. Que mirar como nos quedamos. Entonces. Tenemos que desmovilizar a Larian. Aunque no nos guste. Sacamos a esta gente de aquí. Ali. Estoy esperando. Traeciendo. Probablemente te has equivocado. ¿Por qué? A ver si ahora en los últimos. Compases de la campaña. Nos van a conquistar. La gran isla tortuga. Porque este ejército. No sé yo si. No los va a poder parar a todos. Entonces. A esta señorita. Le vamos a poner. Aquí. Le vamos a poner. Por aquí. Lo primero. Por aquí. Bueno. Un momento. Le vamos a bajar. El coste de reclutamiento. Vale. Todo por ahí. Y venga. Vamos a reclutar. Aunque sean cosas básicas. Maestros de la espada. Por un tubo. Y. Guardia del mar. Dos turnos de guardia del mar. Venga. En dos turnos. Tenemos todo eso listo. Para defendernos. De los scaven. Mientras tanto. Los demás sitios. Se van. Siguen mejorándose. Vale. Este nada. Venga. Pasamos. Hemos tenido que quitar al Aryan. Pero era necesario. El Aryan. Junto con Anguesu. Los dos. En la zona esa. De los hombres lagarto. No hacen nada. Y bueno. Rapidito. Y mirad quien baja por aquí. Mirad quien baja por aquí. Que se quieren vengar de la derrota de Krodgar. Pero bueno. Tenemos aquí a Anguesu. Que lo parará. No pasará nada. Vale. Anguesu por aquí. Tienes mi atención. Anguesu tiene su heredicera ya. Vamos a quitarle los dos de leones blanco. Y le vamos a decir a este. Que se metan con Anguesu. Anguesu se meta ahí. Y esta. Esta. Que se quede por aquí. Mirad lo que están. Krodgar. Otra vez aquí. A lo mejor si habríamos necesitado al Aryan. Pero bueno. Está a punto de terminar la campaña. Ellos no van a tener. Y lo que hay que hacer es parar a los scaven. Que es lo más peligroso ahora. El problema es que nos ataquen en alta mar. Bueno. Nos vamos a arriesgar. Vamos a venirnos aquí con este. Con este. Vamos a venirnos por aquí. Con este por aquí. Que no vayas por ahí, leñe. Con Serra por aquí. Reemplazo debajo. Por aquí, por favor. Cerra, venga. Hay que interceptarles. A lo mejor me atacan aquí. Ya veremos. Rodan. El enemigo debe ser culinado. Que siga promisorio. Haciéndoles daño. Esto nada. Y ya está. Volvemos a pasar. Mira. Los enanos le han quitado aquí. Otro pedazo a los últimos defensores. Gracias. 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 Me han atacado. Estaba claro. Y son dos ejércitos. Pero está. Está un poco más amarillo que rojo. Vamos a intentarlo. Hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido un ejército de élite. Pero fijaos. Fijaros. Todo. Lo que hemos matado. Hemos perdido. Así que. Nos ha venido hasta bien. Además. El señor está herido. No está caído. Nos ha venido hasta bien. A lo mejor podemos. Volver a reclutar al Aryan aquí. Fergan Larian en tres turnos. Podemos volver a reclutarla. Y que vaya cogiendo otro ejército de leones. Mientras este pues. Se quede aquí a defender de este y de este. Que está reclutando. Me voy a venir aquí al centro. Y venga por aquí. Tenemos a los scams en nuestra merced. Ahora mismo. Mierda. No exactamente. Venimos con Borat aquí. Y venimos con este por aquí. Mierda. Me he equivocado. Aquí vamos a poner los puntitos. Y si me atacan en alta mar. Los elfos somos mejores en alta mar que ellos. Y ahí se ha visto. Y se ha comprobado. Vale. Mientras tanto por aquí. Este ejército mira por donde vaya. Pero se va a encontrar aquí con Litania. Y vamos a reclutar cosas que duren un turno. Incluso dos. Esto está. Un turno aquí. El siguiente aquí. Necesitamos cosas de un turno. Necesitamos cosas de un turno. Dos turnos creo que no nos da tiempo. Incluso caballería. Un par de caballería no vendrían mal. Estos que duran un turno. O incluso los que disparan. No. Prefiero guardia del mar. Y llevamos dos de yelmos normales. Y que defiendan. Miriel. Pues nada. Tú muévete. Ven aquí. Si me quitas a ese. Mejor que mejor. Me he equivocado. Fracaso. Bueno. Por aquí este señor. En alta mar no puede darles. Que siga. Smash it to ruin. Farmeando. Influencia. Por aquí nada. Por aquí. Pasamos. Esos dos ejércitos que se han enfrentado en alta mar están muy, muy fastidiados, así que se podría decir que están fuera de juego también. En alta mar están muy, muy fastidiados. ¿Cómo? Esos dos ejércitos que se han enfrentado en alta mar están muy, muy fáciles. Si no hay que meter la mar están muy, muy fáciles y también se ha enfrentado en alta mar. ¿Cómo están? Asaltar unidades contra Anwesu, fracaso, menos mal. Asaltar guarnición, éxito, bueno, eso me da igual. Y ahí viene Krodgar. Haz esto rápido, tengo importantes cuestiones. Ostras, con cuatro ejércitos. Uno, dos, tres, cuatro ejércitos. Y ganamos nosotros, aunque a costa de un montón de pérdidas. Pero bueno, tampoco tantas. Hemos perdido los arqueros, cosas por ahí, bueno. Podría haber sido peor. Acabamos de eliminar ahí un montón de ejércitos Scamble. Está bien, está bien la cosa. A ver. Aquí tenemos a Borath, que ya tiene poco, le queda poco ejército. Vamos a avanzar aquí a curarnos. Y creo que ya solo queda este ejército Scamble. Que él se va a tener que enfrentar a Litania, que le va a recibir en ciburad dorado tranquilamente. Estos que vengan por aquí... Este se queda aquí y este también, que avance. Venga. He oído que sus habilidades se ha glorificado. Imposible. ¿Quién ha dicho imposible? ¿Imposible qué? ¿Estoy escuchando? ¿Cómo puedo ayudarte a ti? Ahí se va a entrar. Influencia. Y tenemos a un único ejército Scamble. Tenemos a Vigilo y tenemos... A Litania que tiene mejores tropas que Vigilo. Así que vamos a hacer un cambio. Vamos a traer a Litania aquí y vamos a llevar a Vigilo aquí. No estamos dentro Puede tener problemas Pero es que si nos ponemos aquí Agotado Prefiero meterme dentro Aunque estemos agotados Titania se va a quedar aquí Con el ejército de élite O sea, el más poderoso de los dos A ver si le quitamos a eso ¡Toma! Y ahora cogemos Un momento, voy primero Esto ya lo estoy haciendo por costumbre Más que por otra cosa Esto sigue bugueado Rodar Aquí Dorian Un otro noble Aquí Este cuando quiera puede avanzar Tiene el ejército Antilagartos Perfecto Y bueno, pues Nada Que vengan Y habrá que eliminar a A Krodgar Que vamos a coger aquí A Anguesu Y le vamos a decir a Krodgar Se lo vamos a explicar Lo vamos a explicar A Krodgar Muy bien, Krodgar Te lo vamos a explicar Pero se lo tenemos que explicar En el campo de batalla Vamos a ser Muchas bajas Pero esto ya será En el siguiente capítulo Que yo creo que ya Sí que sí Va a ser el último Así que Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Y os espero A todos No os lo perdáis El último capítulo De la campaña Que seguro Que será el último Yo espero que sí Solo quedan cuatro turnos Para terminar el ritual Y la batalla final Además de Esta batalla Contra Krodgar Que Yo creo que La ganaremos fácil Pero bueno De momento Pinta interesante Así que nada Nos vemos en el próximo Hasta luego